Misión secreta Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Esos besos robados y tantas cosas ¿Quién me separó de ti? ¿Quién me robó tu querer? Aunque yo sufrí por ti, nunca lo vas a saber No te puedo perdonar, pero no obstante No te podré olvidar, ni un solo instante Nadie sabrá jamás, cuanto te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno de nuestro amor Nadie sabrá jamás, cuanto te quise Nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Si yo encuentro esos ojitos negros que embrujan Me han hechizado a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz De mi vida, de mi vida son la luz Sin ellos no puedo vivir Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Juanca, hay ojos de miles de colores Me gritos me gustan a mí Si yo encuentro esos ojitos voy a ser feliz Por eso voy a ser un infeliz Si yo encuentro esos ojitos, mi dulce amor Si yo encuentro esos ojitos, mi punto amendo Bellos tus ojitos negros Pero que bello, bello tus ojitos negros Si no me miras me muero Si no me miras me desespero Bellos tus ojitos negros Mírame más, mírame así Si no me miras me muero Pero que por favor mírame a mí Bellos tus ojitos negros Pero tú ves que tu mirar me provoca Si no me miras me muero Ven y dame ese consuelo ¡Soy la izquierda!